El cielo se me mata hoy Porque a mi lado ya no estás Y crees en cada día más El dolor El dolor Por tu ausencia Me queda la esperanza Que puedas recapacitar Mas hoy te pido por favor Vuelve a mí Vuelve a mí Dulce amor Las flores del jardín están Secándose por mi dolor Que no lo puedo soportar Vuelve a mí Vuelve a mí Te esperaré De tus recuerdos vivo hoy Y la nostalgia invade más Mi alma y mi corazón Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Te esperaré Vuelve a mí Vuelve a mí Y ya no está tan padre más, mi alma y mi corazón, vuelve a mí, vuelve a mí, te esperaré, te esperaré. Cuanto quieras tú, cuanto quieras tú, yo te esperaré, pero dime amor, que volverás a mí, que volverás a mí, para no morir. Te esperaré, cuanto quieras tú, cuanto quieras tú, yo te esperaré, pero dime amor, que volverás a mí, que volverás a mí, para no morir. Te esperaré, ten seguro que te esperaré, todo el tiempo que quieras tú, yo te esperaré. Pero dime amor, que a mí volverás, que a mí volverás a no morir. Te esperaré, ten seguro que te esperaré, pero dime amor, que volverás a mí, que volverás a mí, para no morir. ¡Gracias! Gracias.